¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Hoy os traigo una receta de repostería que hacía mucho que no os publicaba una y aprovechando que dentro de nada es Semana Santa he pensado que enseñaros a hacer la tarta para hacer la mona a vuestros ahijados sería una buena opción Esta tarta no es únicamente para la mona de Pascua es la tarta base que se utiliza para hacer cualquier relleno Ya veréis lo sencilla que es y los pocos ingredientes que necesitamos Además, este es el bizcocho más simple y básico que hay ya que contiene muy poca grasa, no es un bizcocho pesado y queda muy esponjoso Este tipo de bizcocho no es para comerlo como un bizcocho tradicional porque es muy seco, por eso se utiliza más para rellenarlo Al final del vídeo os enseñaré cómo realice la mona para mis sobrinos el año pasado utilizando esta tarta Si me seguís por Instagram o por mi blog ya os colgué una foto de cómo quedó Si os apetece ver cómo se prepara esta tarta tan fácil quedaros conmigo que empezamos Los ingredientes que necesitamos son 4 huevos 125 gramos de azúcar 125 gramos de harina de repostería 1 sobre de levadura en polvo y sal Empezaremos separando las claras de las yemas y las yemas las vamos a colocar en un cuenco más pequeñito para reservarlas y las claras las vamos a colocar en un cuenco más amplio que es donde vamos a preparar la masa Vamos a trabajar ahora con las claras de los huevos y lo que vamos a hacer es batirlas hasta conseguir llegar al punto de nieve En esta ocasión sí que os recomiendo que tengáis unas batidoras eléctricas porque el proceso si lo hacemos manual se tarda bastante Si no lo tenéis pues nada, hacerlo manual y con paciencia pero si podéis haceros con unas varillas eléctricas mucho mejor Seguiremos batiendo y sabremos que las claras están listas cuando con las mismas varillas al sacarlas queden como piquitos como veis en el vídeo Sin dejar de batir vamos a añadir poco a poco las yemas de los huevos que habíamos reservado antes y también sin dejar de batir vamos a ir añadiendole poco a poco el azúcar así nos aseguramos que se integra bien con las claras En un cuenco aparte vamos a tamizar la harina que siempre os digo si tenéis tamizador pues lo utilizáis y si no os ayudáis como yo hago con un colador Cuando ya tengamos la harina vamos a añadirle también la levadura en polvo que también la vamos a tamizar Y por último le vamos a añadir una pizquita de sal En el bondo donde teníamos reservadas las claras vamos a ir añadiendole poco a poco la mezcla de la harina con la levadura Nos vamos a ayudar de una espátula o de una lengua y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien pero siempre con movimientos envolventes desde dentro hacia afuera para que así se haga una masa más uniforme no se hagan grumos y sobre todo con mucho mimo porque tiene que quedar sin grumitos y bien mezclado La verdad es que hay que tener un poquito de paciencia pero bueno, sabremos que la masa ha llegado a su punto cuando la toquemos y quede así con una textura esponjosa Ahí ya sabremos que la masa está a punto Yo he utilizado para hornear la tarta un molde desmoldable de dos piezas y le he colocado en la base una hoja de papel para horno lo he cerrado y la parte sobrante se la he recortado Si vosotros vais a utilizar un molde de silicona todo este proceso no hace falta, es lo que os vais a ahorrar Lo que pasa es que yo en ese momento no tenía de silicona y utilicé este Tanto si utilizáis un molde de silicona como uno igual que el mío lo que vamos a hacer ahora es pintar las paredes internas del molde con mantequilla para que cuando suba la tarta no se nos pegue Meteremos toda la masa en el interior de nuestro molde ayudándonos con una espátula o con una lengua para asegurarnos que no queda nada en las paredes del molde Y lo meteremos en el horno a unos 200 grados durante media hora con calor arriba y abajo Sabremos que nuestra tarta está lista si al pasar los 30 minutos la sacamos y con un palito de madera pinchamos en el centro y sale seco Una vez tengamos la tarta fuera del horno la vamos a dejar enfriar durante un ratito y cuando ya veamos que podemos tocarla sin quemarnos cogeremos un cuchillo y vamos a ir separando la tarta de las paredes del molde para desmoldarla Si utilizáis un molde de silicona este paso no lo tenéis que hacer Cuando tengamos la tarta desmoldada le colocaremos un plato encima y le vamos a dar la vuelta de manera que quede la parte de abajo arriba la quitaremos y le quitaremos también el papel de horno que habíamos colocado en un principio Este es el aspecto que tiene una tarta genuosa pero como ya os he comentado antes estas tartas están hechas para rellenarlas así que vamos a hacer los cortes para rellenarlas del sabor que más nos guste Si tenéis un cortador de tartas es lo que mejor os va a ir pero si no tenéis como es mi caso utilizaremos un cuchillo lo suficientemente amplio y que esté afilado yo le he dado la vuelta otra vez a la tarta para quitarle la primera capa que siempre queda un poquito más fea y lo que he hecho ha sido reservar la primera capa y la colocaré como base de la tarta ya que no se verá y la base de la tarta la utilizaré como primera capa porque estará completamente lisa ya que es la parte que no ha subido al hornear con lo que se podrá trabajar mejor de esta manera también he conseguido que la tarta quede más uniforme vamos a cortar ahora la segunda capa intentando que quede lo más recta posible de esta manera conseguiremos una tarta de tres pisos bien, este sería el resultado final de una tarta genovesa sin rellenar ahora os voy a enseñar como os he comentado antes la mona que yo hice el año pasado para mis sobrinos y como la rellené yo rellené la tarta con chocolate también luego la cobertura la hice de chocolate o sea fue una tarta completamente de chocolate que a mis sobrinos les encanta en esta foto también podéis ver mucho más claro lo que os comentaba antes de las capas la capa que queda arriba del todo es la que estaba al final y la que ahora está al final es la que habíamos reservado al principio una vez había rellenado las capas con chocolate hice toda la cobertura también con Nutella, con chocolate o con nocilla, lo que más os guste luego cogí nubes, las corté por la mitad y les hice una especie de muro en lo alto de la tarta y como decoración final cubrí los bordes y la superficie de la tarta con fideos de colores y por último le coloqué en el centro dos hipopótamos que encontré en el súper de la casa Kinder unas bolitas de galletas recubiertas de chocolate blanco y con leche y dos cajitas en forma de conejito y de huevo que en el interior tenían unos muñequitos de chocolate y como veis este fue el resultado espero que os haya gustado esta receta chao 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 chao